Hola a todos. Hoy estaba mirando el cielo. Cuando vi algo raro. Yo les mostraré la foto. Wuhuaa. Wuhuataafak. Mira la flecha con las letras rojas. ¿Qué es esta luz en el cielo? ¿Me pueden dar su opinión? ¿Será mi vida? ¿La luz del sol? Dame tu opinión. Lo que esta luz puede ser. Bueno adiós. ¿Qué es esta luz?